Internacionalmente Las dos grandes voces del folclor Unidas en un solo sentimiento Angélica Gómez Sonia Morales Tú y yo hemos terminado hace mucho tiempo Escucha lo que te dice, escucha Nuestro amor ha fracasado hace muchos años Ya no insistas más No tienes por qué llamarme, no tienes por qué buscarme Por eso yo te digo Y como dice Soy soltera, hago lo que quiero Soy soltera y vivo feliz No tienes por qué llamarme No tienes por qué buscarme Por eso yo te digo Soy soltera, hago lo que quiero Soy soltera y vivo feliz ¿Y dónde están las solteritas? Con las manos arriba y arriba y arriba ¡Eso! Saltando, bailando, saltando, bailando La vida de las solteras ¡Qué linda vida! ¡Eso, bailando! Tú y yo hemos terminado hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Nuestro amor ha fracasado hace muchos años Ya no insistas más No tienes por qué llamarme No tienes por qué buscarme Por eso yo te digo Escucha Soy soltera, hago lo que quiero Soy soltera y vivo feliz ¡Solterita! No tienes por qué llamarme No tienes por qué buscarme Por eso yo te digo Escucha Soy soltera, hago lo que quiero Soy soltera y vivo feliz Hace lo que quiere Cuando un amor ya se va No tienes por qué llorar La vida es para gozar Debemos aprovechar Cuando un amor ya se va No tienes por qué llorar La vida es para gozar Debemos aprovechar Sonia Cuando un amor se va No se sufre ni se llora La vida Debemos aprovechar Angélica Gómez Goza, goza, goza Y nuevamente Juntas Como hace veinticinco años Unen sus voces para cantarnos De puro corazón De puro corazón La reina de corazones Sonia Morales Y la voz incontrastable del Perú Angélica Gómez Por qué me enamoré de ti Si tú no me llamabas Tu traición partió a mi corazón Por qué eres así mi amor Por qué me enamoré de ti Si tú no me llamabas Tu traición partió a mi corazón Por qué eres así mi amor El amor se paga con amor La traición se paga con traición Eso es no saber amar Nunca nadie te amará El amor se paga con amor La traición se paga con traición Eso es no saber amar Nunca nadie te amará Y bien se dice Que en esta vida se paga Todo lo que se hace Amor con amor Traición con traición No sufras Angélica Salud por ellos Y todos bailando, gozando Arriba las manos Eso, eso, eso Recorriendo todo el Perú Costa, Sierra y Selva Angélica Gómez Sonia Morales Por qué me enamoré de ti Si tú no me llamabas Tu traición partió a mi corazón Por qué eres así mi amor Por qué me enamoré de ti Si tú no me llamabas Tu traición partió a mi corazón Por qué eres así mi amor El amor se paga con amor La traición se paga con traición Eso es no saber amar Nunca nadie te amará El amor se paga con amor La traición se paga con traición Eso es no saber amar Nunca nadie te amará Mi corazón no está herido Mi corazón sangrando está Porque tú me traicionaste Pero algún día lo pagarás Mi corazón no está herido Mi corazón sangrando está Porque tú me traicionaste Pero algún día lo pagarás Pam, pam, tal, duro, tal, duro Así se zapatea en todo el Perú Pero con ganas Y renuévate Y renuévate Con la nueva Internacional Perú Y renuévate también Con Sonia Morales Y Angélica Gómez Así Producción de musicales Los Anaditos Rubén Cargomaca Y Henry Remigio Sí, 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 sí Eso, vamos, dale, goza Esa vueltecita Cómo baila Sonia Morales Cómo zapatea Angélica Gómez Eso Zapateadito 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 Y yo soy Rony Zapateadito 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 Zapateadito